Esta noticia es presentada por Odonto Excelent. Intendente David Cugas, una de las áreas importantes de esta administración municipal, el municipio de Carlos Antonio López, es el área social. Se están haciendo importantes intervenciones en favor de los más desfavorecidos, ¿no? Sí, estamos haciendo intervenciones y también tratando de mejorar y paliar un poco la situación económica y también la situación de vulnerabilidad de algunas familias en donde, en Carlos Antonio López, ahora nosotros tenemos bastante gente que está pasando mal, como se dice, ¿verdad? Por la situación económica y también por la falta de trabajo, de oportunidades laborales que tenemos, que nos falta acá en este distrito, ¿verdad? Que tenemos acá en Carlos Antonio López, que nosotros como ente municipal nos vemos en la necesidad de poder ayudar y acompañar a esta gente que está pasando mal. Acá en el barrio San Valentín estamos contentos también porque pudimos reactivar el comedor comunitario, activar el comedor comunitario de esta comunidad, el barrio San Valentín, en donde el Ministerio de Urbanismo había construido en épocas anteriores, en el año 2015 se había hecho la inauguración, en donde son 100 viviendas habitacionales, para madres solteras, para padres solteros, entonces nosotros decidimos invertir y ayudar para la activación del comedor comunitario, en donde ahora ya se está dando de comer a muchas criaturas, también se está dando merienda a través de esta gestión que se pudo hacer, ¿verdad? Una gestión que se hizo a través de la señora Cintia Molinas, en donde con el señor Germán Schaffer también, ellos solicitaron al Ministerio de Desarrollo un aporte para que vengan víveres para empezar a trabajar. Entonces se pudo conseguir esos víveres para dos meses y también con el compromiso de que va a seguir viniendo los víveres, ¿verdad? Pero también necesitaban otras cosas, entonces ahí la municipalidad fuimos a asistir, el sábado pasado estuvimos con la cálida gente ahí del barrio San Valentín, en donde nosotros le acercamos una heladera, también llevamos sillas, 25 sillas para los niños, y también le asistimos con carne, con verduras, para que puedan empezar a trabajar. También hay que felicitar a la comisión, a las madres que hay con autogestión, y también son ellas las sacrificadas para cocinar, porque no hay un rubro para pagarle a una cocinera, entonces son ellas las que se preocupan por hacer trabajar ese comedor. Y es la única manera en que podemos asistirle a la gente, ¿verdad? También nosotros de nuestra parte aportando lo que podamos, ¿verdad? Y también las personas que se ponen las pilas para poder trabajar y ayudar a su comunidad. De la misma manera también a través de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, estamos ayudando a paliar las necesidades, porque nunca vamos a poder asistir a todos con lo que se necesite, ¿verdad? Pero nosotros a través de esa Secretaría estamos tratando de asistir a gente que está convalesciente en la cama, estamos tratando de conseguir medicamentos, estudios, también hay que tener en cuenta que ahora la Gobernación de Itapúa no tiene rubros para ayudar a la gente que se accidentó a través del Consejo de Salud del Departamento, ¿verdad? No tiene recursos, entonces nosotros nos vemos en la necesidad de como municipalidad ayudar a la gente accidentada, consiguiéndole platino, dándole aporte para por lo menos puedan realizar una actividad y estamos viendo la manera de ayudar y paliar las necesidades a través de esas acciones sociales en donde nosotros creemos que es la única manera de poder ayudar a la gente. ¿Estas acciones sociales también involucran el área de seguridad? Porque han intervenido para poder reparar a las patrulleras. Sí, también. La asistencia y la tranquilidad también a los pobladores. Hemos puesto en marcha a todas las patrulleras del distrito. Cuando nosotros asumimos este rol municipal no funcionaba ninguna patrullera en Carlos Antonio López. Son siete comisarías de las cuales cinco tienen patrulleras, pero ninguna estaba funcionando. Nosotros ahora podemos decir con orgullo que las cinco están en la calle para poder asistir a la gente. También tenemos pedidos y gestiones de patrulleras nuevas debido a que también ya están bastante viejas las unidades. Y nosotros de ese lado también le estamos tratando de conseguir a los oficiales para que puedan tener un mejor servicio. Ojalá que, si Dios permite, vamos a poder conseguir estos móviles para darle una mayor seguridad también a los pobladores.